Música Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia el programa informativo que les acerca toda la actualidad de nuestra Iglesia Diosesana Acompáñenos para conocer juntos en la próxima media hora las novedades de las instituciones, movimientos y comunidades parroquiales que conforman a nuestra Iglesia particular Vamos a conocer ahora los avances del programa del día de hoy y enseguida volvemos La Junta Diosesana de Catequesis realizó el pasado sábado 15 de agosto en la ciudad de San José el Encuentro Diosesano de Catequistas Cientos de hermanos provenientes de toda la diócesis se reunieron para compartir, celebrar y reflexionar en torno a este hermoso servicio Las cámaras de Hoy la Iglesia estuvieron allí presentes y en el siguiente material compartimos imágenes y testimonios de sus protagonistas Cada año celebramos el Día del Catequista Aquí en nuestra diócesis lo hemos anticipado al sábado anterior y por una gracia de Dios esto ha coincidido con esta celebración tan linda y tan grande de la Iglesia que es la de la Asunción de la Santísima Virgen al Cielo Esto ha permitido que un grupo grande de catequistas de nuestra diócesis acompañados con hermanas, religiosas, sacerdotes podamos reunirnos aquí en San José a celebrar, a encontrarnos a darle gracias a Dios por este don que es el llamado a transmitir la semilla del reino la palabra de Jesús, a ser presente la misericordia del Padre, la santidad del Espíritu Santo Por eso nos gozamos en este día y pedimos al Señor que bendiga muy, muy especialmente a tantos de nuestros catequistas que dan parte de su tiempo, de su persona, de sus talentos para servir a los hermanos Estamos en la Comisión Catequesis, Iglesia y Comunidad El año pasado abordamos este tema ahora estamos nosotros profundizando desde otra perspectiva primero estamos hablando de la Comunidad Humana Sí, la Comunidad Humana fundamentalmente como realidad a la que estamos llamados a descubrir porque somos parte de ella y también a compartirles el regalo del Evangelio por eso nos preguntamos qué parroquia tenemos que ser para esa Comunidad Humana que necesita la buena noticia y en ese sentido la pregunta específica por los catequistas Sí, como decía Marcelo, nuestra intención este año fue pensar este mundo en que vivimos cuál es la presencia de Dios en este mundo y cuál sería el lugar de nosotros como catequistas, como comunidad en este mundo transformador Sí, por ejemplo la catequesis es un camino de crecimiento y maduración en la fe en un contexto comunitario eclesial pero que da sentido a la vida y por lo tanto es fuente de transformación en la sociedad por eso es un hermoso tema del encuentro, fundamentalmente están compartiendo estas experiencias los catequistas que es la característica de este encuentro El contenido de la fe tiene que ser buena noticia una forma breve de decir el Evangelio, no esencial El primer anuncio, ¿no? Estamos viviendo un cambio de época un nuevo mundo que se va gestando, que va naciendo y por lo tanto un nuevo hombre, una nueva persona, ¿no? Y este cambio de época nos interpela como Iglesia interpela nuestra actividad pastoral, misionera, ¿no? Y es por eso que necesitamos anunciar el Evangelio desde el primer anuncio el primer anuncio como la base fundamental para que se pueda realizar la catequesis de iniciación El primer anuncio es el anuncio del Evangelio de tal manera que resuene en el corazón de la persona de tal manera que habilite y tenga el deseo de seguir a Jesús, ¿no? A lo que la catequesis después va a ir formando porque lo específico de la catequesis es educar en la fe a ser discípulos, seguidores de Jesús Con el Magisterio, y con el Magisterio Latinoamericano que tenemos un nuevo modo de ser y vivir la Iglesia La Iglesia de los pobres Estoy acá en este espacio del Encuentro Diosesano de Concordia de catequistas, haciendo mi aporte como tallerista, como expositor Mi tema tiene que ver con la pastoral educativa cómo pensar la pastoral y sus saberes de un modo nuevo tratar de pensarnos críticamente, tratar de discernir qué tenemos entre evangelización, pastoral, catequesis, formación religiosa qué lugar tiene esa catequesis en la pastoral educativa y sobre todas las cosas, tratar de entender como educadores católicos, cristianos que quieren formar comunidades de fe que si la pastoral no está en los contenidos y la pastoral no está en el saber de que produce la escuela entonces nos está faltando algo, ¿no? y sobre todo nos está faltando ese poder transformador que tiene el Evangelio sobre la currícula del colegio Exacto, exacto, muy bien dicho, ¿no? se llega temprano para ocupar los últimos lugares la liturgia va con nosotros por eso la Eucaristía no se termina cuando nos despidió el sacerdote y por eso redescubrir la liturgia y redescubrir es redescubrir los signos es redescubrir el poder que tiene lo que nosotros significamos con nuestra vida como decía allí, holga de esa frase del sacerdote de decir que nuestra propia vida sea el lugar donde puedan encontrar los demás el amor de Dios Catequistas, debidos atentos, acompañando caminos de fe fue el lema que animó cada actividad realizada durante la jornada un encuentro signado por la mirada amplia de una comunidad catequística diocesana reflexionando acerca de la iniciación cristiana como un gran sacramento y en torno al itinerario catequístico permanente seguimos compartiendo otras instancias de este encuentro diocesano de catequistas toda una palabra que definía que era el misterio de la asunción de María todo lo que diga la iglesia como verdad pero ahora cuando la fuimos celebrando yo la empecé a gustar se empezó a hacer carta la empecé a sentir en mi vida ya es parte de mi ser y como es tan gozosa de esto yo no me quiero apartar ¿por qué? porque serían orígenes de tristeza ¿qué les parece? yo soy hermana hermana franciscana educacionista de... estoy en... en Concordia y... ¿qué les puedo decir? que... es una maravilla que nos... nos llena nos da tanta alegría del... del encuentro y... y oportunidades de... de aprender cada vez más soy Nélida de Guiponi más conocida por Nenuca digo vieja por el tiempo que hace que soy catequista pero no por lo demás este... tengo muchos... muchísimos años de catequista pero... y muchísimos encuentros en esta vida mía pero este ha sido una maravilla realmente hoy con la hermana Bernadita descubrimos algo descubrí con mucha claridad lo que es no solo meditar sino... contemplar hola estamos en la comisión docentes catequistas en comunidad educativa si a nosotros nos animó Adrián Díaz docente y profesor en psicología y ciencias de la educación del colegio de la SASH como es representante del IPA y trabajamos todo lo que es la pastoral educativa esta es la primera vez que se invita a los docentes catequistas a participar de esta instancia lo que nos queda en claro es que la escuela católica es oportunidad y desafío para hacer una síntesis de fe cultura y vida vimos en el trabajo de pastoral educativa cuáles eran las tareas cuáles los procesos y cuáles las tareas que teníamos que realizar como institución nosotros como instituciones nos vamos con un montón de preguntas y analizando realmente qué es lo que estamos haciendo en nuestras escuelas y sobre qué cosas tendríamos que trabajar creemos que fue muy productivo el encuentro otra cosa que también nos pareció importante es que nosotros cada escuela las escuelas compartimos con las escuelas de la zona las parroquias con las parroquias de la zona y lo importante de este encuentro de catequistas es que es un encuentro diocesano y nos pudimos encontrar con distintas comunidades escuelas y parroquias de la diócesis de Concordia fue muy productivo sobre todo porque estamos caminando en esta pastoral educativa y cada día vamos aprendiendo nuevas cosas que nos van aportando para llegar cada día a todas las personas ¿no? del mismo modo acabara la cena como el cais y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos disiernos tome y leva a todos de él porque este es el caño de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haga esto en conmemoración mía por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén amén Yo creo que cuando te llamo, me traigo los dos. Vamos a hacer que la imagen de nuestra madre vaya a quien sabe por dónde. Ya lo vamos a saber después, pero que llegue a un lugar con un mensaje. Ese es el envío de hoy de todos estos catequistas reunidos aquí. ¡Gracias por ver el video! Del 15 al 17 de agosto, la Infancia y Adolescencia Misionera realizó la Escuela de Liderazgo Misionero Infantil y la Escuela de Liderazgo Misionero Adolescente. Alrededor de 40 chicos participaron de esta instancia llevada a cabo en el Centro Vocacional Diocesano. Dialogamos a continuación con Luciana Penco, secretaria del Equipo Animador Diocesano, quien nos brinda más detalles. Bueno, desde el sábado 15 de agosto hasta el lunes 17 de agosto estuvimos compartiendo en el Centro Vocacional San José, en el Seminario de Concordia, lo que se denomina ELMI y ELMA. La ELMI es la Escuela de Liderazgo Misionero Infantil y la ELMA Escuela de Liderazgo Misionero Adolescente. Habitualmente en la diócesis, hace varios años que no se hacía ni ELMI ni ELMA y siempre se las hacía separadas. La Escuela de Liderazgo Misionero Infantil abarca las edades de niños que, bueno, en este caso tenían 10 y 11 años. Este año, bueno, experimentamos hacer las dos cosas juntas. Los chicos estaban todos juntos en el Centro Vocacional San José, compartían los almuerzos, las oraciones, la misa, y después a la hora de las charlas se dividían. Lo que era ELMI tenían sus charlas y los chicos que participaban de la ELMA, sus charlas por otro lado. Los que participaban de la ELMA tenían 12 y 13 años. Bueno, participaron 14 chicos en la ELMI, en la Escuela de Liderazgo Misionero Infantil, y 16 chicos en la ELMA. Los principales objetivos de una Escuela de Liderazgo son que los chicos conozcan más a Jesús, que se puedan encontrar con él, y así puedan ir y contagiar este amor a Jesús en sus grupos, y además ir fortaleciendo estos rasgos de liderazgo que tienen estos chicos en sus grupos de IAM. Los chicos que participaban eran un niño y un adolescente de cada grupo de IAM que hay en la diócesis, en las capillas, en las parroquias. Fueron elegidos entre sus compañeritos aquellos que se ven esos rasgos de líderes, o que en un futuro puedan seguir como, una vez que pasan por la adolescencia misionera, seguir como animadores en la obra, continuar dentro de la obra. Bueno, lo que se realiza en una ELMI y una ELMA son las charlas formativas, y también hay espacios de, por ejemplo, de desierto, de retiro personal para cada uno de los niños. También hay espacios de recreación, juegos, de entretenimiento, porque son varios días en que los chicos tienen que formarse. Bueno, nos acompañó el padre Roberto Percara, que es el asesor de la obra. Estuvo celebrándonos misa, una misa explicada muy linda, donde los chicos pudieron comprender muchas partes de la misa, que a veces uno no presta tanta atención, ¿no? También nos visitó el padre Emanuel Boneta, que también nos acompaña, y estuvieron visitándonos seminaristas. Y también contamos con la visita de Monseñor el día domingo, estuvo un ratito durante la merienda. Y contamos también con el testimonio de la hermana Betina, de las mercedarias, que nos compartió su testimonio misionero y, bueno, su vocación, ¿no? Bueno, durante este año, como el mes de agosto es el mes de la IAM, el mes de la Infancia y Adolescencia Misionera, tenemos encuentros zonales, sí, una jornada de un día, donde todos los grupos de IAM se juntan por zona, zona norte, zona centro, zona sur y zona campaña, y organizan una jornada de festejo, que generalmente se lo celebra el último domingo de agosto de cada año, ¿no? Y también nos queda el Campamento Diosesano, que va a ser el 30 de octubre, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, en la localidad de Santa Ana. Bueno, y esperamos que nos acompañen con sus oraciones y, bueno, los que quieran acompañarnos visitándonos también son bienvenidos. El servicio sacerdotal de urgencia es la iglesia nocturna que se encuentra en vigilia, atenta al socorro de los hermanos que necesitan de manera urgente la administración de la Santa Unción. La ciudad de Concordia cuenta hace más de 10 años con este servicio que trabaja de manera silenciosa y efectiva. Entrevistamos ahora al señor Basilio Lonardi, integrante de este servicio, que nos cuenta más en detalle el funcionamiento del mismo. El servicio sacerdotal de urgencia tiene como objetivo brindar una asistencia espiritual a los enfermos graves. Este servicio es un servicio gratuito. Se presta en forma nocturna desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y funciona durante los 365 días del año. Hace aproximadamente 13 años que existe este servicio en la ciudad. Integramos este servicio 5 personas y unos 30 sacerdotes y cubrimos así todos los días del año. Y nos manejamos con un teléfono celular que atendemos durante cada uno de nosotros 5 o 6 días en el mes hasta cubrir los 30 días. El celular, el número es 155-286-899. Ahí recibimos los llamados, tomamos nota de quién llama, para quién es el servicio y a dónde hay que concurrir. Tras ese llamado nosotros nos ponemos en contacto con el sacerdote de turno. Y entonces le detallamos la asistencia requerida y el sacerdote puede concurrir con sus propios medios o a veces somos nosotros los que lo trasladamos hasta el lugar donde hay que prestar la atención solicitada. Nosotros atendemos los enfermos graves. Por eso es precisamente que se denomina de urgencia, servicio sacerdotal de urgencia. Ahora cuando el caso no es de gravedad hay que llamar a la parroquia que corresponde al domicilio del enfermo. La forma en que se podría colaborar pienso que es sumarse, sumarse a, como somos 5, apenas 5 personas, podrían sumarse más a este servicio. No se requiere ningún conocimiento en especial ni nada, ni hay límites de edad ni nada, por el estilo. Simplemente tener la voluntad de estar ahí atento para recibir alguna llamada de alguien que requiera el servicio. En el país existen aproximadamente 18 servicios. Sobre todo existen en las capitales de provincia, en las ciudades más grandes del país. Y quería decirle también que ahora en el mes de octubre próximo, en los días 9, 10 y 11 de octubre, se realizará en Tucumán la Asamblea Anual de los Servicios Sacerdotal de Urgencia. Nosotros pensamos concurrir. Algunos de los servidores o de los colaboradores que estamos aquí en Concordia, pensamos concurrir porque eso es un encuentro muy ameno, fraternal, nos intercambiamos así inquietudes, contamos historias, etc. Concordia cree, espera y ayuda. Décimosexta jornada solidaria de la Fundación María de la Concordia. Domingo 6 de septiembre de 10 a 19. Ayudemos a la Comunidad de Vida y Rehabilitación Juan XXIII, a la Asociación Cooperadora del Hospital Ramón Carrillo y al merendero Esperanza. Esperamos tu donación de comestibles, ropa, calzado, útiles escolares, artículos de limpieza. Realizaremos también la campaña del reciclado. Vení con tus botellas, tapitas, llaves de bronce, cartones diarios y revistas. Te esperamos en nuestra sede de Espino y San Juan. Sumate a nuestra transmisión en vivo por Canal 2 y 6 de Videocable, Canal 12 de Aire María de la Concordia y por la emisora 95.3 Radio María Concordia. No lo olvides. Domingo 6 de septiembre de 10 a 19. Concordia cree, espera y ayuda. Jornada solidaria de la Fundación María de la Concordia. Con un granito de arena, con un granito de arena, con un granito de arena. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre agradecemos su compañía, así como también agradecemos a Canal 2 y a Canal 6 de Concordia y a Canal Mercurio de San Salvador, el espacio que nos brindan para poder transmitir este programa. Recuerden que también nos pueden mirar en nuestro canal 12 de Aire o en nuestro canal digital YouTube o bien seguirnos en nuestro Facebook de la Fundación María de la Concordia. Que tengan todos ustedes una muy buena semana y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!